Ese ya lo has dado, ¿no? ¡Eeeh! No, allá hay mucho y en la esquina se trata y se trata bien al de ustedes, ¿no? Aquí hay una novedad que ponerlo abajo en la esquina de tren, ¿no? No, pero mirando hacia acá, al lado de acá, otro más. ¡Eeeh! 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 a este de negro no sé cómo te llaman la pierna es detrás ven para acá este es allá ven para acá bueno, ven en línea recta es para que no tapen rápido, rápido, rápido es para que no tapen vamos a ver para que no tapen no pongáis espalda no tapen no pongáis espalda no tapen no tapeía vuestros compañeros Si os molestan vos lo ponéis detrás Si os molestan vos ahora lo ponéis detrás de vosotros Si os molestan vos lo ponéis detrás 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Por favor! Algunos no voy a salir en la cámara si os ponéis detrás de vuestros compañeros. ¡Vamos! 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 va a salir, métete más, hay más posu, hay más posu. Venga, vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 Gracias. 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 Quedan diez minutos. Habéis acabado ya todo. Si hay alguien que ha acabado, si hay alguien que ha acabado todo, puede venir para acá y se quita de en medio. Pero mirad el papel que ya hay acabado todo. Y luego tenéis que buscarlo en el vídeo. Vosotros, los de la esquina, ya que hay espacio, ponedos un poco más para acá y pegados a aquella pared. Vosotros que estáis en medio, os salid a poneros ahí, tiene mucho sitio. Ahí hay más sitio. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias!